Amir Alexis, Crossover Time Comienza, un te quiero, una sonrisa Dos latentes van de prisa Tras la calma del amor Hasta aquí yo llego Y es que me muero, la agonía es algo viejo No hay quien pueda besarme como tú Nadie puede entenderme como tú Me cuesta que me hago igual que tú Como tú, nadie sabe cuidarme como tú No hay quien pueda hablar tanto como tú Es que no hay un amor igual que tú DJ Amir Alexis, modo exiliado Una mañana tibia, unas sábanas arrugadas Un rayo de sol refleja tu palpila en la almohada Los primeros buenos días Un café, unas costadas Un beso que no se olvida Un amor que no se acaba Hasta aquí yo llego Y es que me muero, la agonía es algo viejo No hay quien pueda besarme como tú Nadie puede entenderme como tú No encuentro quien me da igual que tú Como tú Nadie sabe cuidarme como tú No hay quien pueda hablar tanto como tú Es que no hay un amor igual que tú Como tú No hay nadie como tú No hay quien pueda darme tanto como tú Se terminó mi agonía Hoy mi román se comienza Como tú No hay nadie como tú Hoy quiero que sepas Entre sábanas mojadas Tu palpila en mi almohada sin prisa Llegó este amor Como tú No hay nadie como tú En mi vida ya no hay soledad No existe amargura Y es que al fin llegaste tú Como tú No hay nadie como tú Y es que sabes entenderme No hay quien pueda comprenderme como tú Igual que tú Como querer intentar sembrar en medio del mar Como echar alas a volar Si en cada paso duele más La realidad De lo que allí pudo dar Me queda hoy la mitad Es un castillo sin guardias Una respuesta sin llegar La soledad Vaya mira Alexis La soledad, la soledad Es media cama sin usar Las albas y este café Es un desorden general La soledad, la soledad Es un volcán por extrañar Una historia sin final Es apoyarse en un puñal Soledad Soledad Amor Me han contado por ahí Preguntando Amir Alexis Crosobert Has regresado Que lo que cambiaste por mí Te resultó falso a ti Te han engañado Amor Aunque el tiempo ya pasó Y lo nuestro terminó Aún me encontrarás Aún me encontrarás Sintiéndote tan cerca Pero solo Aguardo hasta que vuelvas a mi lado Sintiéndote tan cerca Y solo por mí Sé que no tuviste valor Para enfrentar el dolor Amor Al verte sola Al verte sola Lo ves No es tan fácil siempre dar El amor puede acabar Si se abandona Amor Aunque el tiempo ya pasó Y lo nuestro terminó Y lo nuestro terminó Aún me encontrarás Solo Sintiéndote tan cerca Pero solo Aguardo hasta que vuelvas a mi lado Y solo Por ti Siempre solo Sintiéndote tan cerca Pero solo Aguardo hasta que vuelvas a mi lado Y solo Por ti Triple W Quesopapanama.net DJ Amir Alexis Modo exiliado Solo Encuentro Solo Simplemente Quiero que sepas Que nunca Yo te he olvidado Solo Encuentro Solo Nunca el tiempo pudo matar, el amor que por ti siento Solo, me encuentro solo Si por ti solo estoy, vuelve a mi, te amo Y pensar que siempre tuve fiestas en las nubes Flores en tu pelo, estrellas tan azules Y un lugar secreto para amarte en la ciudad Y pensar que la lluvia que hoy está cayendo Era un buen motivo de amor para meternos a ver bajo las faldas tiernas de la intimidad Y pensar que tu cara es de todas partes Y pensar que te busco y no logro encontrarte Y pensar que es tan fría la melancolía Que tú me dejaste tan poquita vida Pensar, pensar, pensar que te perdí Y pensar, pensar, pensar de nuevo en ti Y pensar que la calle donde te besaba La banca del parque donde te esperaba Ya no son las mismas, no, desde que tú no estás Y pensar que la lluvia que hoy está cayendo Era un buen motivo de amor para meternos a ver bajo las faldas tiernas de la intimidad Y pensar que tu cara es de todas partes Y pensar que te busco y no logro encontrarte Y pensar que es tan fría la melancolía Que tú me dejaste tan poquita vida Pensar, pensar, pensar que te perdí Y pensar, pensar, pensar de nuevo en ti Amor qué te perdí Amor qué te perdí Aquella estrella que alumbró nuestros deseos Llora conmigo por si Y pensar, qué teish Amor qué te perdí Solo soy una estatua de sal Porque vivo mirando atrás Vaya mira Alexis No te olvidaré Solo pienso en ti Jamás comprenderé Cómo te perdí Y aunque el tiempo ya pasó Desde que todo terminó Aún no sé Qué sucedió Yo sé que no te olvidaré Mi cuarto rincón A ti renunciaré Sin explicación Puedo fingir cuando te veo Que no te extraño y no te quiero Y aunque jamás me veas llorando Mi corazón te sigue amando Por eso no te olvidaré A pesar que sufrí No me arrepentiré Porque de ti aprendí Que a veces el amor no es lo que esperas Hay que salvarlo como puedas Y si no hay otra solución Pues es mejor decir adiós Quizás encuentres alguien en tu vida Y te enamoras Y te enamoras algún día Y si ese amor al fin te olvidará Y necesitas de un amigo Recuerda no te olvidaré Te espero a ti Si a mí quieres volver Te odiaré feliz También puedo fingir cuando te veo Que no te extraño y no te quiero Y aunque jamás me veas llorando Mi corazón te sigue amando A veces el amor no es lo que esperas Hay que salvarlo como puedas Y si no hay otra solución Pues es mejor decir adiós Y aunque jamás me veas llorando Mi corazón te sigue amando Puedo fingir cuando te veo Que no te extraño y no te quiero Y aunque jamás me veas llorando Mi corazón te sigue amando Y a pesar de contigo sufrí No me arrepiento No me arrepiento de ti Y aunque jamás me veas llorando Mi corazón te sigue amando Aún no sé qué sucedió Porque nuestro amor, nuestro amor terminó Y aunque jamás me veas llorando Mi corazón te sigue amando Yo jamás comprenderé Cómo te he perdido Es el que despierta tus deseos El que te adivina el pensamiento Que en tu mente pone fantasías Y en la intimidad Vaya mira Alexis El que te adivina el pensamiento Es el que en tus noches te lo cura Casi te hace alcanzar la luna Es el que penetra tus sentidos Ese soy yo Ese soy yo El ladrón de tu corazón El escritor de tu cuerpo Que roba tus sueños Y te hace el amor Ese soy yo El amante que descubrió Un secreto prohibido Que me des el perdido de amor Ese soy yo Ese soy yo La necesidad es más que un vicio Quieres más y yo no me desisto Esa tentación que te domina En tu interior Soy yo Ese que en tus noches te lo cura Casi te hace alcanzar la luna Ese que penetra tus sentidos Ese soy yo Ese soy yo El ladrón de tu corazón Es el escultor de tu cuerpo Que roba tus sueños Y te hace amor Ese soy yo El amante que descubrió Tu secreto prohibido No me des el finido de amor Ese soy yo Ese soy yo El que te ama Amir Alexis Crossover time Ese soy yo El que te ama El que agita tus sentidos Y te hace vibrar Con tanta ansiedad Ese soy yo El que te ama Sé que estabas esperando Que entreguen mi pasión Y mis locuras Y ese soy yo El que te ama El que te ama Porque te gusta Que mi piel te agota Agota entre tu piel Sin perder el tiempo Ella fue tan diferente Llenando el vacío Llenando el vacío enteramente Pensando en el momento Nos olvidamos Del peligro de dos corazones Solitarios Yo pude ser un poco fuerte En cambio En cambio ella no pudo detenerse Llegó el amor Y al sorprenderle Y al sorprenderle Destruyó lo que antes era fuerte Amiga Usted sabe la verdad Amiga Nunca hubo falsedad Pues hasta hoy La sigo queriendo Lo mismo Amiga Duele tan bien Lo que está sufriendo El amor que siente usted No es el que yo siento Quisiera volver Y seguir viviendo Momentos y tantas palabras Que hoy están muriendo Amiga Usted sabe la verdad Amiga No la quise lastimar Amiga Nunca hubo falsedad Pues hasta hoy La sigo queriendo Lo mismo Amiga Es tarde ya y me miras fijamente Te convenía argumentar Nunca, 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 nunca cambiarás En mi rostro la vergüenza está presente Que te puedo contestar Si no te debí fallar Y al herirte Y al herirte comprendí lo que se siente Espera 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 la luz de una estrella Y que se convierta en fugaz Te propongo nuevamente Me perdones Corregimos nuestra estrella Tu tienes que entender Que el hombre Que el hombre casi siempre Es inseguro E inmaduro Y lo hace grande Solo una mujer Si por casualidad Tú intentas que cambiemos Nuestro rumbo Te aseguro Que la arena siempre retorna al mar Así será Tenura y paz Amor total Es lo que entrega Solo una mujer Tú sabes que esto ha pasado Tantas veces Que en palabras Nada más No te atreves a confiar Te equivocas Yo me siento diferente De tanto de pagar De tu peligro en fin cambiar Y al herirte comprendí Lo que se siente Espera la luz de una estrella Y que se convierta en fugaz Te propongo nuevamente Me perdones Corregimos nuestra estrella En soledad Tú tienes que entender Que el hombre casi siempre Es inseguro E inmaduro Y lo hace grande Solo una mujer Si por casualidad Tú intentas que cambiemos Nuestro rumbo Te aseguro Que la arena siempre retorna al mar Así será Me encontrarás Perdonarás Es lo que entrega Solo una mujer Es lo que entrega Solo una Mujer www.quisopapanamab.net Que nunca quise engañarte Pero tú sabes muy bien El hombre casi siempre Mucha aventura y no piensa Nada más que en el placer Tienes que entender Se envuelven amores Este mismo comete errores El hombre casi siempre Trata de ser fuerte Y aunque no quiera Vuelve a caer Vuelve a caer El hombre casi siempre Es inseguro Es inmaduro Y lo hace grande Solo una mujer El mar Se volvió contra mí Yo no se irá Sin saber por qué Me abandonó En sus aguas cristalinas En el día muy tranquilas Mi velero estremeció Mi cariño se robó El mar Se volvió contra mí Me pregunto por qué Se comportó así Este nombre que en la quilla Que grabé y pinté en su orilla Se pusieron de acuerdo Los dos Olvidándome Que aparezca por mi ventana Como la luz de la mañana Que sueños locos La llame y venga Que en el camino Nadie la detenga Que se dé cuenta Que yo sin ella Soy un lucero Que le falta estrella Y muro que de por qué No tengo a ti Decirle amor Amor, amor Amor, amor 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 Mi piel es en ti, solo pienso en ti, del recuerdo mi llave, navegando en tus mares, la distancia herida, solo pienso en ti, el rocío de la mañana, provocó algo raro en mi, Si ya no estas aquí, nada me hará feliz, mirando a la luna, aumenta mi duda, y yo solo pienso en ti, cuando calienta el sol, voy a sufrir mi amor, este año tu cuerpo desnudo y tus besos, quien me robó tu calor, pienso en ti, Una suave caricia, cortándome la risa en mi piel, sentí, solo pienso en ti, mi silencio es profundo, nada cabe en mi mundo, ya no hay calma, si, solo pienso en ti, Fue mi exceso de ternura, fue el deseo que no me di, si ya no estas aquí, nada me hará feliz, mirando a la luna, aumenta mi duda, y yo solo pienso en ti, Cuando calienta el sol, voy a sufrir mi amor, este año tu cuerpo desnudo y tus besos, quien me robó tu calor, pienso en ti, Solo pienso en ti, solo pienso en ti, el rocío de la mañana, robó fuego raro en mi, solo pienso en ti, y yo sufro me pregunto, porque no estas aquí, solo pienso en ti, en recuerdo de tu amor, me hace feliz, solo pienso en ti, Donde están, esos besos y caricias sin fin, solo pienso en ti, yo, 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 quiero saber, quien te robó de mi, De la cora de verte, igual que un simple amigo, a hablar de lo preciso, delante de la gente, vaya mira Alexis, De la cora de verte, después de una mañana, de loco amor sin pausa, y hacer que no nos vimos, me pongo como un loco, y se me va la vida, al ver que te acaricia, delante de mis ojos, Tener que callarme, decir que hasta mañana, pensar que en la cama, disfrutarás sin mi, quiero perderme contigo, como se pierde el horizonte, Como las aves de la noche, como las aves de la noche, como la estrella y los sonidos, y jamás separarnos jamás, para nunca jamás, Quiero perderme contigo, y verte junto a mí, al despertar, y verte junto a mí, al despertar, ¡sí! Amir Alexis, crossover time, www.quesopapalama.net Quiero perderme contigo, si yo quiero perderme contigo, por favor te lo pido, Quiero perderme contigo, necesito tu calor, me hace falta tu cariño, Quiero perderme contigo, soy el hombre más feliz, al sentir que estás conmigo, Quiero perderme contigo, me paso las horas pensando en ti, por tu amor es que yo vivo, Quiero perderme contigo, quiero perderme contigo, y vuelvo y repito, quiero perderme contigo, 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 Quiero perderme contigo, y es así. Se escapa de mí el amor, no encuentro la solución, ni a dónde voy, De golpe todo cambió, y tanto amor que creció, porque acabó, vivimos momentos de felicidad, Pero terminamos en la adversidad, es un amor marcado, desecho destrozado, Ni tú ni yo tenemos culpa, somos víctimas de un gran error, Quiero encontrar ese amor tan deseado, donde estará, no he dejado de buscarlo, Me llegará, solo lucho por hallarlo, el tiempo dirá, si seré recompensado, Vaya mira Alexis, creí que iba a ser feliz, y solo me destruí, Cuanto sufrí, y sigo pensando en ti, en ese amor que perdí, que dejé ir, He pensado a veces regresar a ti, pero un gran temor me hace retroceder, Es un amor marcado, desecho destrozado, ni tú ni yo tenemos culpa, Somos víctimas de un gran error, quiero encontrar ese amor tan deseado, Donde estará, solo lucho por hallarlo, el tiempo dirá, si seré recompensado, Quiero encontrar ese amor tan deseado, donde estará, no he dejado de buscarlo, Me llegará, solo lucho por hallarlo, el tiempo dirá, si seré recompensado, Se escapa de mi el amor, no encuentro felicidad, quiero encontrar ese amor tan deseado, Ni tú ni yo tenemos culpa, somos víctimas de un gran error, Quiero encontrar ese amor tan deseado, que no le guste aparentar, Aunque conmigo quiera estar, quiero encontrar ese amor tan deseado, Ese amor tan deseado, es el que busco yo. Amir Alexis, cross over time, by Amir Alexis, DJ Amir Alexis, modo exiliado. Sé que estás enamorada, de quien amo, sé que sueñas con estar siempre a su lado, Ya me has hecho tanto daño, y no te has ido, aunque sabes bien que ese hombre es mi marido, No te creas, que mi vida es un recuerdo, o es un sueño del pasado, Pues sucede, que yo tengo tantas cosas, y que tú no has encontrado, No es contrato, ni es el nombre de señora, no es llantaje, por sus hijos que la adoran, Son detalles, son detalles, que no puedes comprender, De mujer a mujer, no me siento menos, ni tampoco más que nadie, El busco mi amor, no lo encontro en la calle, debe ser por eso, que soy su mujer. De mujer a mujer, no me siento menos, ni tampoco más que nadie, El busco mi amor, no lo encontro en la calle, debe ser por eso, que soy su mujer. De mujer a mujer, te diré que puedo amar, Sin egoísmo, él se puede ir, contigo ahora mismo, nadie lo detiene, yo solo soy su mujer. De mujer a mujer, no me siento menos, ni tampoco más que nadie, El busco mi amor, no lo encontro en la calle, debe ser por eso, que soy su mujer. El busco mi amor, no lo encontro en la calle, debe ser por eso, que soy mujer. El busco mi amor, no lo encontro en la calle, debe ser por eso, que soy mujer. De mujer a mujer, te diré que puedo amar, sin egoísmo, él se puede ir, contigo ahora mismo, Nadie lo detiene, yo solo soy su mujer. De mujer a mujer, no me siento menos, ni tampoco más que nadie, El busco mi amor, no lo encontro en la calle, debe ser por eso, que soy su mujer. Amir Alexis, Crossover Time. www.quesopapanama.net Crespo.지만 Crespo.